Yo decidí hacer el EIF desde que empecé la carrera porque tenía muy claro que quería ser matrona y especializarme. Decidí hacer EIF porque desde siempre he querido ser matrona. Hice la especialidad de matrona y me fui a la unidad docente de Albacete a realizarla y pasé allí los dos años. Pues llevaba preparándome varios años, lo intenté principalmente por las salidas laborales y además porque pienso que igual que pasa en medicina, la enfermería debería atender cada vez más a la especialización. Elegí a Mir porque he estado en otras academias anteriormente y veía que no me funcionaba y creía que necesitaba un cambio de aire. Las principales herramientas me las brindó desde el primer día, me facilitó un programa para seguir todo, manuales, test, simulacros, la verdad es que me dieron todo desde el primer día hasta el último. Yo me he sacado la plaza de leer a la cuarta. Los tres años anteriores me presenté un poco por libre. Los dos primeros años no estudié, me presenté un poco por ver el examen y ver cómo era más o menos. Y el tercer año sí que me hice yo un temario y eso, pero tampoco lo conseguí. Y entonces ya me planteé que yo creo que lo que me faltó fue sobre todo hacer simulacros y tener un temario que fuera específicamente para el aire. Que no fuera, que yo quieras que no, pues cogía de algunos libros que tenía, de los apuntes de la carrera. Y no es lo mismo porque cuando tú tienes un temario que es específicamente para este examen, es mucho más fácil tú. Destacaría pues la implicación de todos los profesionales, el amor que le ponen a todo lo que hacen y las grandes proyecciones que tenemos, sobre todo por ejemplo en proyectos como Amir TV, para clases virtuales que se pueden ver a través de cualquier parte del mundo y tantas veces como quieras. Yo personalmente veía las clases en directo, pero por la facilidad de poder preguntarle en el mismo momento al profesor. Pero es verdad que, por ejemplo, en la última vuelta sí que he estudiado muchas cosas con el manual y el profesor en la grabación. Hay asignaturas que a lo mejor se hacen más pesadas con el manual solo y poder estudiar teniendo al profesor explicándote. Y tú mientras ir anotando cosas en el manual, pues la verdad es que se agradece y es muy muy útil, porque además siempre tienes las clases cada vez que lo necesitas. Yo trabajo y tengo turnos y entonces el hecho de que no fuese en todos los sábados de unas horas concretas, siempre igual, me ha supuesto a mí más facilidades para la hora de poder compaginar mi trabajo con los estudios. Yo le recomendaría a alguien que quiera hacer leer, que se prepare con una buena academia, tenga unos buenos manuales y se lo tome muy en serio, porque sí que lo puede sacar si le dedica suficiente tiempo. Ser muy riguroso con el estudio, seguir, si tiene tutores y si tiene un buen programa, seguirlo muy riguroso todos los días, por muy difícil que sea, para llegar al final con éxito y energía. Cuesta, pero si tu objetivo lo tienes claro, se consigue. Yo en mi caso me he presentado ocho veces y lo he conseguido a la octava. He tirado la toalla muchísimas veces, pero al final la he vuelto a coger y he tirado para adelante. Yo personalmente, después de mi experiencia de cuatro años presentándome, he quedado en muy buena posición, he tenido la posibilidad de elegir prácticamente lo que quiera donde quiera. Dan muchas facilidades, el trato es súper personalizado. Es verdad que si te surge cualquier problema, siempre están ahí para echarte una mano, para guiarte, que en realidad es lo que más se necesita en este tipo de exámenes. Poder guiarte y poder echar mano de alguien que tenga experiencia y que te diga, pues, tira por aquí, tira por allí. Entonces eso creo que es de lo más importante y porque los simulacros son más difíciles que los que pone el ministerio. Gracias. Gracias. Gracias.